bien qué tal vamos a seguir aquí con las clases vamos a seguir con la presión hidrostática y vamos a analizar hoy un problema interesante que es el de qué pasa cuando tenemos un tanque vale ya hemos visto en la clase anterior vimos que la presión era ROGH pero qué pasa cuando tenemos un tanque y tenemos dos líquidos diferentes que no se mezclan tipo agua aceite mercurio lo que sea vale como son las presiones bien para por ejemplo imagínense que tiene este problema tenemos aquí un metro y aquí dos metros estamos a una atmósfera y este es un líquido de densidad 1 que es 10 elevado a 3 kilos por metro cúbico tipo agua y este líquido de densidad 2 es más denso y es 2 por 10 elevado a 3 vale kilos por metro cúbico y el problema dice calcular las presiones en A en B y en B ¿vale? cuando está además una atmósfera de presión es decir el problema diría calcula P sub A y P sub B ¿vale? bien este problema que es interesante desde el punto de vista de la didáctica conviene que nos acordemos del tema de del problema siempre de la pila de libros ¿vale? el de la parte de biomecánica recuerden yo tengo un libro sobre la mesa de un kilopondrio ¿vale? el peso del libro lo ejerce sobre la mesa de un kilopondrio y por la tercera ley de Newton acción y reacción la mesa le devuelve el peso al libro pero siempre fuerzas de acción y reacción aplicadas en cuerpos contrarianos es decir el kilopondrio viene por aquí ¿vale? entonces de alguna manera vamos a coger otro rodulador para hacer esto un poquito más sin tanta línea ¿vale? y pa esto es kilopondrio es este kilopondrio entonces de alguna manera el libro está bajo la presión de su propio peso está en equilibrio con un kilopondrio ¿vale? pero ojo este kilopondrio que le devuelve este kilopondrio que le devuelve la mesa que ahora lo pintamos aquí con la flecha hacia arriba lo deslizamos sobre las rectas que los contiene de acuerdo al momento está aplicado a diferentes cuerpos es decir esta es la acción y la reacción o la reacción y la acción entonces está bajo una presión de un kilopondrio ¿vale? ¿se acuerdan de eso? bien ya se están imaginando que el problema este de la pila de libros pues tiene mucho que ver con este del fluido que tiene varios líquidos ¿vale? que es un problema que tiene pues súper interesante recuerden que si tenemos un libro por ejemplo de un kilopondrio ¿vale? y lo colocamos sobre otro de dos kilopondrios nos encontramos con lo siguiente y sobre una mesa ¿vale? el diagrama de fuerza de este sistema va a ser el siguiente lo voy a pintar separado el libro del kilopondrio empuja al de dos kilopondrios ¿vale? dos kilopondrios y el de dos kilopondrios por acción y reacción le devuelve hacia arriba el kilopondrio siempre aplicado en cuerpos diferentes vamos a usar este este va con este ¿vale? acción y reacción mientras que el libro soporta su propio kilopondrio de peso y luego me encuentro con que la mesa se encarga de los dos kilopondrios del segundo libro más el kilopondrio del empuje del de arriba que se va a transmitir de una mesa a otra entonces la mesa le va a devolver al a ver si me sale al al libro de arriba tres kilopondrios ¿de acuerdo? vamos a ponerlo aquí separado para no liarlo todo mientras que este también tiene su propio peso de sus dos kilopondrios más el kilopondrio que tiene arriba entonces el segundo libro vamos a pintarlo aquí despacio para que no quede nervioso nos encontraríamos con que tiene su propio peso de dos kilopondrios más el empuje del peso de arriba más la reacción de la mesa que serían también dos kilopondrios más un kilopondrio ¿vale? es decir suma de fuerza cero en ambos casos pero el libro de arriba está comprimido por su propio peso tiene una presión de un kilopondrio mientras que el libro de abajo está comprimido por su propio peso más el peso de lo que está arriba tiene una presión de tres kilopondrios miren que cada uno de los libros está a suma de fuerza cero pero si yo tengo una pila de libros pues se van transmitiendo las fuerzas de tal manera que los libros de la parte de abajo están a mucha menos presión mucha más presión que la parte de arriba entonces si yo quisiera arrancar un libro o coger un libro de la pila siempre me va a ser más fácil ¿vale? coger un libro de arriba que sacar uno de abajo que tengo que tirar porque tengo todo el peso encima ¿vale? que es presión porque todo está quieto ¿vale? pero como dije que la presión era una magnitud muy fuerte en física cualquiera energía por unidad de volumen que abarca muchos aspectos de alguna manera trasladando a la física atómica la energía del láser por unidad de volumen la presión de los electrones que están cerca del núcleo es mucho más alta que la energía del láser los que están en la parte fuera del núcleo entonces cualquier reacción química cualquier problema de física molecular siempre van a intervenir los electrones de la parte de arriba del átomo de la molécula porque tienen una energía de enlace mucho más débil una presión mucho más débil mientras que los de la parte de dentro del núcleo pues tienen una energía de enlace mucho más alta es muy difícil arrancarlo una presión también mucho más alta ¿vale? esto es estas cosas que se dicen a veces para los colectivos para meterse unos con otros y eso que los físicos cuando quieren meterse con los químicos dicen ah la química es la física de la última capa de electrones ¿vale? un poco como ¿vale? no le digan al de química que he dicho eso yo ¿vale? no quiero guerras ahí de estas de colectivos ¿vale? es solo una broma ¿vale? bien pero esta idea de aquí de presión de pila de libros no viene perfecto para este problema porque fíjense que realmente los líquidos uno sobre el otro que no se mezclan que el de abajo es más denso y el de arriba menos denso es exactamente el modelo de pila de libros entonces solo tengo que estar sumando la fuerza ¿vale? sumando la fuerza pero con por unidad de volumen de área fuerza por unidad de área ¿vale? y me va saliendo la presión antes dije presión, presión es energía por unidad de volumen ¿vale? o fuerza es por unidad de área por si he dicho algo mal ¿vale? entonces en A me voy a encontrar que tengo encima la presión atmosférica que es la presión del aire más la altura, el líquido que tengo sobre la cabeza si estoy en A que es Rho1GH1 y esto voy a llamarlo H1 ¿vale? que va a ser 10 elevado a 5 más esta densidad que es 10 elevado a 3 la gravedad que es 10 y la altura que es 1 metro ¿vale? lo que está por debajo no me influye, no me importa ¿vale? acuérdese del principio fundamental de la hidrostática y estos 10 elevado a 4 y esto sale 1,1 por 10 elevado a 5 pascales ¿vale? 1,1 atmósfera ¿vale? y la presión en B va a ser la atmosférica el peso del libro entre comillas de arriba del líquido de arriba que es Rho1GH1 este H1 es el que está pesando y el peso del libro de abajo entre comillas que no es un libro, que es una capa de líquido que es RhoGH2 esta H de aquí ¿vale? no vale decir sumar 3 metros y poner una densidad media ni nada sino cada densidad con cada su altura en la que está interviniendo ¿vale? pues si lo volvemos a hacer así me queda la anterior que es 1,1 por 10 elevado a 5 más esta cantidad nueva que es 2 por 10 elevado a 5 más 10 que es la gravedad y la altura ahora es 2 metros ¿vale? repito aquí donde se equivocan mucho los alumnos aquí 2 metros poner aquí y aquí se pone 1 metro ¿vale? cada uno con su densidad 1 metro para 10 elevado a 3 y 2 metros para 2 por 10 elevado a 5 ¿vale? la otra densidad para no confundirnos ¿vale? si hacemos el cálculo nos sale bien si operó todo esto si no me equivoco sería 4 por 10 elevado a 6 vamos a ponerlo es que esta pizarra no es un poco pequeña vamos a seguir por aquí esto sería 1,1 por 10 elevado a 5 más 2 por 2 4 por 10 elevado a 6 más 4 por 10 elevado a 6 que es 40 por 10 elevado a 5 que sería 41,1 ¿vale? a ver si no me he equivocado en algo no como que he puesto aquí ya me he equivocado esto es 2 por 10 elevado a 3 no 2 por 10 elevado a 5 perdón, perdón, perdón nada 2 por 10 elevado a 5 ya me salía a mí mucho esto ¿vale? está mal esto de aquí nada aquí esto es como un clase igual esto va a ser como un clase no vamos a tener los vídeos perfectos ni nada es como dar clase ¿vale? es 2 por 10 elevado a 3 por 10 la gravedad por 2,2 metros ¿de acuerdo? entonces sale 4 por 10 elevado a 4 más 4 por 10 elevado a 4 y esto sale ahora sale ve, sale a 41 ya digo ¿a dónde me habría metido la pata? ¿vale? entonces sería esto sería 0,4 por 10 elevado a 5 que sería 1,5 por 10 elevado a 5 pascales 1,5 atmósfera ¿vale? sería la presión en B y la presión en A ¿vale? para casa ¿vale? Marina que está ahí detrás no sé si bueno otra vez otra vez está la pobre cansada de estar aquí encerrada yo no sé si les pasa a ustedes puto cuarentena y hoy tiene un mal día ¿sí? pero bueno nos han mandado el psicólogo diciendo que nos vistamos como si pudiéramos salir a la calle casi nos sentíamos mejor no lo no lo acabamos de entender pero en serio el psicólogo de la universidad nos ha mandado unas instrucciones bueno psiquiatría va a hacer falta aquí vale bien vale antes de cortar para ustedes para ustedes y para casa imagínense que ahora les voy a proponer el siguiente problema repitan el problema tal cual es decir las mismas densidades y la misma altura es que no se puede hacer un metro dos metros vale aquí Ro sub 2 ponen 2 por 10 elevado a 3 igual kilos por metro cúbico y Ro sub 1 colocan 10 elevado a 3 kilos por metro cúbico vale igual kilos por metro cúbico y entonces le vamos a poner una tapa vale vale como si fuera una piscina pero la cerramos con una tapa y le vamos a encerrar un gas interior exactamente lo que sucede con una botella de refresco que tiene líquido tiene un gas a más presión que la atmosférica vale que es el ruido característico que hace cuando abrimos el refresco y vamos a poner un gas que está a dos atmósferas fíjense que la atmósfera exterior la de la atmósfera la del aire no va a influir porque hay una tapa está tapada no es rígida no hace ninguna presión y entonces quiero que ustedes en casa me calculen las presiones en A y en B y las soluciones serán P sub A será 2,1 atmósfera vale y P sub B será 2,5 atmósfera es decir no el B era el A sería 1,5 atmósfera 2,5 atmósfera vale 2,5 atmósfera lo hacen y les tiene que dar porque si no están viendo el vídeo haciendo así con la cabeza no, no, no sí, sí no entendemos nada vale venga pues nada venga que lo dejamos ya por hoy ¿de acuerdo? no no no